Y somos casa que acoge. Es normal que el primer año de vida de vuestros hijos en el cole os genere dudas e incertidumbres, no os preocupéis. Aquí estamos nosotras para ayudarles. El logro de la autonomía, tanto en el control de esfínteres, como en el vestido, como en el aseo, eso va a ser una pieza fundamental en nuestro trabajo diario. Acogidos y acompañados se sentirán en el aula matinal que comienza a las siete y media, pero también se van a sentir como en casa en este aula de la siesta, donde todos los días les invitamos a la relajación y al descanso para que recarguen pilas.